Para explicar los modelos políticos, me han dicho que se usa mucho la metáfora de dos vacas, no sé si la han escuchado. Imagínate, para la gente que no sepa lo que es socialismo, comunismo, capitalismo, les voy a explicar bien simple, con dos vacas. Tú tienes dos vacas. En el socialismo, el gobierno te quita una vaca, se la da a tu vecino y pues ya los dos hacen lo que pueden con sus vacas. En el comunismo, según esta metáfora, el Estado te quita las dos vacas y te da la leche que producen las vacas, pero el Estado se queda con las vacas. En el capitalismo, tú vendes una vaca y compras un toro para que así se puedan reproducir y tengas más vacas, más productoras, más eficientes y así puedas hacer una expansión de tu mercado de vacas. Pero el problema es que luego tu vecino, que también está participando en el libre mercado, se vuelve tu competidor y él también tenía dos vacas, vendió una, compró un toro y ahora está compitiendo contigo. Así que para competir con él, tú tienes que comprar más vacas, más toros para que se reproduzcan más y puedas producir más leche. Pero luego resulta que tu vecino tiene más dinero para expandir su rancho que tú y además le paga menos a sus empleados. Entonces pues tú dices, oye, pues yo también le voy a pagar menos a mis empleados y así voy a poder producir más leche, voy a ser más eficiente, más productivo y más competitivo. Ahora sí, ya tengo más lana porque le pagué menos a mis trabajadores, ahora estoy listo. Es más, le voy a comprar el rancho a mi vecino y voy a expandir mi negocio de leche. Pero, ¿sabes qué? Mientras tú estás comprando el rancho de tu vecino, del otro lado del país, hay unas personas que tienen el mismo tamaño de rancho que tú y descubres que además le ponen agua a su leche para poder ganar más dinero por galón. Así pues tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo también le voy a poner agua a mi leche, la voy a rebajar y al final pues sabes que si no lo haces pues vas a perder competitividad y vas a llegar a la ruina. Tienes que hacer lo que sea necesario para seguir competitivo en el mercado. Pues con todas las ganancias que has acumulado, con toda la gana que has ganado, dices, pues ahora tengo dinero, voy a aprovechar para sobornar el gobierno y asegurarme que el gobierno no me venga a poner regulaciones. No vaya a ser que se den cuenta que mis trabajadores ganan una miseria y se hacen pipí en los pantalones mientras cosechan la leche de las vacas y además vengan a descubrir que le estoy poniendo agua a mi leche, ¿no? Entonces tú usas tu dinero acumulado para comprar el gobierno. Y es más, así incluso puedes fondear tu propio candidato, puedes fondear tu propio partido y puedes fondear todos aquellos que van a hacer lobby y representen tus intereses, los intereses de la leche y de libre mercado en el Congreso, ¿no? Libertad para la leche, más libertad para la leche. Una vez que el mercado interno de leche ya no te es suficiente, dices, oye, ¿qué tal si hacemos una expansión internacional? Y le pagas al gobierno, a tus candidatos y a tus políticos para que instrumentalicen el ejército y hagan golpes de Estado en cualquier país que quiera competir contra tu imperio de leche. Y no solo eso, si un país se atreve a votar por un gobernante que está en contra de tus prácticas de mercado, del libre mercado y de la expansión de tu imperio de leche, le das más lana al ejército de tus ganancias para que den un golpe de Estado, pongan un dictadorcito y si no, vayan a hacer una guerra y destruir a tus competidores. Vean todo lo que he hecho con dos vacas. Esta es la metáfora del libre mercado explicada con dos vaquitas. Espero les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.